Estamos con Cristian Nodal, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, este, resulta que este fin de semana pues sigue saliendo información del rompimiento, me estabas platicando que primero dijeron también en este, en Sale el Sol, que Cristian Nodal se presentó alcoholizado en Mexicali. Es que están inaugurando la arena en el Valle de Guadalupe, inaugurando, no sé si a él le tocó inaugurar, pero imagínate, nada más. Bueno, si no es inauguración, de todos modos son de los primeritos en presentarse. Sí, sí, sí. Entonces, pues llegó que llegó ebrio o ya ahí se puso ebrio y que lo vieron como que tambaleandito, medio mareadito. Yo el sábado vi muchos mensajes que reclamaban que era, estaba anunciado a las ocho de la noche y llegó bien tarde. Y era a las una de la mañana y no había llegado, no se había subido al escenario a las una de la mañana. Finalmente se sube como uno, una y cuarto y luego el concierto dura tres horas. Entonces, imagínate a qué horas ibas a salir, ¿no? Ya destrozado, porque uno a las cinco de la mañana sale destrozado o a las cuatro de la mañana uno ya, ya no sabe quién es, ¿estás de acuerdo? Ya no sabes si estás viendo a Cristian Nodal, a Lupillo Rivera. O sea, a esas horas uno ya no. Y entonces, pues, qué mal. Yo vi que en Guadalajara se puso borracho a lo largo del show. Hay un video de Cristian Nodal gritando, mamá, yo me puse bien pedo. Así gritó. Te lo juro, con un tequila Don Julio en la mano. Y sí terminó, algunas canciones hasta las terminó cantando así como la Trevi, allá acostado en el escenario. Es como la Trevi, pero la Trevi está planeado. Ah, es parte de la coreografía. Del show para manosearse y todo, ¿no? No, no, pues con los simples. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿eh? Para manosearse. Sí, pues se manosea. Y entonces Nodal no era para manosearse, sino ahí tirado como bulto, como te por ocho ahí de la calle. Se tiró en el escenario y ahí cantaba. Ahí. Luego a mí me llamó mucho la atención, fíjate, una cosa que hasta se lo comenté a un amigo, le dije, oye, ¿qué pasa con Cristian Nodal? Que veo los videos en redes sociales y canta. O sea, se cuenta está siempre cortando las palabras para que el público cante y se le ve con una desesperación sudando. Y yo digo, realmente le estará afectando fumar porque fuma mucho. Eso afecta mucho. De hecho, yo solo había visto a un cantante. A lo mejor hay más. Perdón mi ignorancia, pero yo solo había visto a Alberto Vázquez fumar en el escenario. Era una parte que lo distinguía, ¿no? Sí, también era como su imagen. Sí, hoy tiene oxígeno, tiene tanque de oxígeno para poder vivir el pobre hombre, ¿no? Oye, que si era la inauguración, ¿eh? Ay, Dios mío. Era la inauguración del Valle de Hualupe, domingo 26 de mayo, con la presentación de Cristian Nodal. No, pues ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Esperemos que se reponga. Y entonces Cristian Nodal a veces canta con un cigarro en la mano y entonces lo veo yo ahogándose todo el tiempo en el escenario, muy desesperado y como muy, yo digo, pues es que existiendo que está haciendo mucho calor en todo el país, pero como a las nueve, diez de la noche que hace sus shows, ya no hace tanto calor. Ya, y en el escenario te pega el vientecito. En donde le dio el telele fue en Tabasco. Ah, mira. Que estaba haciendo mucho calor. Sí, pues es que les da el válido, lo cual se entiende. Pero pues fumándose. Pero llegar borracho. No, pero fumar para un artista, para un cantante. Te lo paso borracho, pues hay más o menos. Ay, te lo paso. Pero, 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 pero fumarse les va el aire y ellos trabajan con aire. Sí, porque si no cantas como mi orco, mi orco, mi orco, mi orco, mi orco, mi orco. Mira, pero no solo eso fue chisme. Resulta que hay una, este, una chica que ya fue la que subió. Es una fan la que subió la foto de Ángela Aguilar y de Cristian Nodal no fue en Monterrey. Cosa que dices, ok. Mira, ella lo explica. Vamos a escucharla. Porque se supone que se está disculpando y los hunde más. Este video lo estoy haciendo para disculparme con Ángela y Nodal. Este video que subí en miércoles, mayo 22, como se puede ver aquí, lo subí por la emoción de ver a Ángela y a Nodal. Yo los admiro por su música y los grabé por la emoción de verlos porque yo vivo aquí en esta área, literal al lado de este lugar. También para aclarar, nomás grabé el video por la ventana de atrás porque tenía a mis hijos. Ya eran las 9 de la noche. No me quería bajar a pedir una foto. Mucho menos dejarlos en la troca porque nomás éramos yo y mis dos niños. Entonces grabé el video, lo subí a mi Instagram y puse esto. Hoy en la mañana me desperté con videos, mensajes como este de Reina Venenosa. Yo nomás quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store que es HIV. No fue en Houston, Texas, fue en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto si iba a ser viral. No fue mi intención, nomás lo grabé, como digo, por la emoción. Yo vuelvo. Ahora la pregunta es que andaban haciendo en Magnolia, Texas, en un grocery. Que andaban haciendo en un HIV, ¿no? ¿Qué andaban haciendo? Porque a ver, cuando al principio creímos que era foto de Monterrey, dijimos ok, es Monterrey y luego la vimos subir al escenario. Pero ahora resulta que andaban aparte en una ciudad que no es como muy. Está más raro. Sí, porque no es como una ciudad tan popular. Ajá. No, es como una ciudad más tranquila, como más para pasar desapercibidos. Sí, o sea, si vas a Los Ángeles, hay fotógrafos por todos lados. Si vas a Miami, hay fotógrafos por todos lados. Si vas a Magnolia, hay una persona tomándose una foto nomás, ¿no? Está raro. Entonces quiere decir que Angelita Aguilar sí es, sí es la tercera en discordia. Bueno, tampoco podemos decir eso, pues los acaba de encontrar. Capaz que se acaban de poner. Pues es que esto suena raro, Jesús. ¿Tú crees que viene desde adelante? Ya me vi, el fin de semana aquí les platicaba que a mí me contaron que ya desde hace tiempo cuando cantaron su canción coqueteaban muchísimo, pero ella era menor de edad. Ajá. Y entonces ella le dijo, ahorita no, joven. Regresen. Que fueron por unos chescos. ¿Qué tal? Entonces digo, esta mujer terminó hundiendo más a Cristian Nodale Ángel Aguilar. Quiso defenderlos a decir, no, pues yo nomás me los encontré en Magnolia. Sí, pues es que obviamente la, pues es una señorita, bueno, una señora. Una señora con sus hijos. Que no, no sabe. Ajá. Que los iban a hundir más. A lo mejor les dijo, ay no, pues ya le voy a decir que no, que no era un hotel. Sí, pues no era un hotel, pero que andaban haciendo el Magnolia, Texas. Comprando cigarros. ¿Dónde está Magnolia? Comprando los cigarros de Cristian. ¿Dónde está Magnolia? Ah, en Texas. Ay, Jesús, pero en aquel parte de Texas. ¿Texas es enorme? Creo que está cerca de Houston. No sé. Creo que está cerca de Houston. Comitiendo que fuera Houston. Dijo, no fue Houston. No, cerca de Houston. Fue en Magnolia. Ay, virgen de los frijoles por los guarachitos del niño. ¡Jisus! Oigan, y luego, mira, por si esto fuera poco, resulta que Viera Vidente, que es de las más populares aquí en YouTube, también ya le aventó las cartas a, a Cassu y a Nodal. Y entonces dijo que eso ya, eso ya murió. Vamos a escucharla, mira. Ahí va Viera. Ay, no comenzamos muy bien. ¡Guau! ¡Guau! Yo, honestamente, mis amores, yo dije, vamos a ver cuánto duran, porque honestamente, los dos tienen un carácter un poquito fuerte. Uno dice una cosa y el otro decía otra. Pero vamos a ver qué es lo que le va a salir ahora. ¿Cómo terminarán ambos? Este 2024. ¡Guau! Esto no me lo esperaba. Dios de la vida. Las cartas me están diciendo, él un guerrero y ella una guerrera. Miren, un hombre que apostó el 100% en esta relación. Un hombre que sí llegó a quererla a ella. Tuvo costumbre, pero él sentía que a la corte a la larga no iban a morir juntos. Me dice esta carta. Ella tiene un temperamento muy fuerte, me dice. Ahora, miren mis amores, ella también me sale aquí lo que es el seis de espada. Está arrodillada, tiene los brazos así, como una, tiene cadena, pero está vendada. ¿Qué significa eso, Vieira? Significa que ella al lado de él se sentía presa, que no era ella. La carta me están diciendo, como decimos por ahí, este arrodillado ya se goció. Vieira, ¿qué quieres decir? Que ya esta relación está muerta. Miren. Está muerta. La relación, la relación. Oigan, pues ahí Vieira, Vieira ya habló del tema. Dice que sí hubo cuernotes, que sí hubo infidelidades. Tal como Max Lumbia, este periodista argentino, ya dijo que él se enteró. Que el rompimiento va de dos cosas principalmente. A lo mejor aquí vemos como a través del tarot, según dice ella, pues como que nunca estuvo, acaso nunca estuvo tan conforme, ¿no? Como que no quería estar tan controlada y no se quería casar, en realidad. No quería, bueno, no se casaron, pero se, pero. Es que ni siquiera quería una relación, según ha dicho Nodal. Cristian Nodal como que quiere jugar a la casita todo el tiempo, ¿no? Y entonces, acuérdate, con Belinda inmediatamente ya también todo era como casita, ¿no? No se casan, pero casita, ¿no? Este, y entonces, lo que dice Max es que hubo infidelidades por parte de Cristian en las giras, que imagínate cuántas giras hace, y además hubo por ahí un robo que eso complicó todo, ¿no? El robo a la casa que tenían juntos, que al parecer pudo haber sido de una persona cercana. ¿Acaso? Entonces, todo se está complicando, ¿eh? O sea, ya aquí es Ángel Aguilar, pero es esta. Hasta Belinda con sus mensajitos, ¿no? Dicen que Belinda volvió a mensajearse con él. Entonces, como que tenemos ahí ya todo un revoltijo que ya no sabemos. De hecho, por eso es la encuesta de hoy. Y la encuesta dice, ¿crees que Nodal ha sido un poco patán con sus mujeres? El 82% cree que sí, y el 18%, no, más de 2.000, casi 2.500 votos. O sea, la mayoría cree que se ha aportado patán. El 82%, eso es una gran mayoría. Es muchísimo el porcentaje, ¿no?